Oye, Hanako, aquí no hay nada. ¿No me dijiste que sería despedazado aquí? Eso no pasará enseguida. Terminar las cosas muy rápido es aburrido, ¿no? ¿Acaso no es más divertido cortar a alguien poco a poco? Tus gustos son horribles. Por supuesto. Somos los siete misterios. Como los siete líderes de las apariciones de la escuela, necesitamos que más humanos sepan de nosotros. Por esa razón los amenazamos. Las cosas divertidas y bonitas no se quedan en tu memoria ni la mitad del tiempo. Como las cosas desagradables y aterradoras. Habiendo dicho eso, número dos esta vez exageró. Debo ponerle fin a su juego.